Hola, buenos días a todas las personas sordas. El año pasado estábamos con la Secretaría de Educación. Con la nueva administración nos trasladamos a la Secretaría de Gobierno. Estos espacios de participación son importantes porque allí articulamos todas las acciones de la gubernabilidad. Ya no nos llaman mentales, sino personas psicosociales. Hace falta oportunidades no solo laborales, sino educativas en la parte educativa superior. Nos tratan como locos y viendo que la discapacidad psicosocial no se trata de ese tema. Hemos estado trabajando en la formulación de políticas públicas, recibiendo propuestas de las diferentes personas sordas de las 20 localidades. Gracias.